Con su permiso, presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, senadores, a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, le fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo tercero de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el senador José Herández Bermúdez del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. En virtud de que los cultivos hidropónicos, cultivos en sustratos inertes, sin tierra, han alcanzado un importante crecimiento a partir de su constante investigación científica y tecnificación de vanguardia, hoy es una actividad de producción alimentaria generadora de un alto impacto, cuyo crecimiento urge su regulación para favorecer su solidez con tal forma que repercuta positivamente en la producción primaria de alimentos suficientes e inocuos para los mexicanos. La hidroponia, en términos generales, es una forma de cultivar sin tierra, es una técnica desarrollada a partir del conocimiento de la planta. La tierra de cultivo tiene funciones fundamentales, sostener la planta, proveer nutrientes y una gran reserva de humedad. Se cultiva en un sustrato inerte, sin ningún tipo de contaminación, limpio y seguro, que generalmente pudiera ser de la cáscara del coco. Y se le garantiza a la planta una nutrición completa mediante una solución con la cantidad exacta de sales y minerales, que a diferencia de los cultivos de tierra, donde se utilizan grandes cantidades de fertilizantes, lo que daña gravemente a los suelos. En el cultivo hidropónico se utilizan de dos a tres gramos por litro. Estas sales son metabolizadas por la planta y no quedan residuos que perjudiquen al suelo. Las técnicas hidropónicas muestran un importante incremento alrededor del mundo, dando un lugar a una gran cantidad, a una gran actividad económica. Dado que los cultivos hidropónicos presentan muchas ventajas, tanto técnicas como económicas y ambientales y sanitarias, lo cual ha hecho que ganen mucho espacio en países como Israel, Japón, los Países Bajos y los Estados Unidos. Y se han convertido en una herramienta para combatir la pobreza y la cuestión alimentaria en países poco desarrollados. Las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y estudios legislativos del Senado de la República analizaron el tema de la regulación de los cultivos hidropónicos como una actividad de producción primaria de alimentos suficientes en locos para los mexicanos. Es una forma de producir que nos puede ayudar a resolver el gran problema de la alimentación sana y sanitariamente buena para los mexicanos. Por tanto, sometemos a esta soberanía la modificación del artículo tercero de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, agregando a la fracción primera a que agricultura se refiere a cultivos sin locos en tierra y sustratos inertes sin tierra. O sea, incorporamos este esquema de producción dentro de la ley para que tenga reconocimiento y para que pueda haber políticas públicas que lo impulsen y que lo favorezcan. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y estudios legislativos suscribimos el presente dictamen que consideramos que es de aprobarse el proyecto de decreto que reforme el artículo tercero de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, por lo que someto a consideración de ustedes, honorable Senado de la República. Muchas gracias.